Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. ¿Cómo están? Es un gusto reencontrarlos a través de esta propuesta. Nuestros pueblos, nuestros barrios, desde la ciudad de Venado Tuerto, en el barrio Bernardino Rivadavia, al sur de la provincia de Santa Fe. Aquí estamos en los estudios del VER TV. Y aunque llega fin de año, el mes de diciembre, muchísimas son las fechas que se destacan. Y también llegan los cierres de año. Cerrar ciclos, hacer repasos, mostrar todo lo que se ha elaborado durante este año y producido también desde diferentes instituciones. También buscándole hacer un cierre de año especial, emotivo, donde se revaloricen un montón de situaciones y momentos que en lo cotidiano debemos poner en auge. Y también resaltar un año 2021 que se va despidiendo. Que si bien la pandemia continúa y desde ya también hubo momentos tristes, no deseados, pero esperemos poder despedirnos de una mejor manera. Compartimos la presentación del programa y prepárate porque nos vamos de recorrida. Y así regresamos fundamentalmente siempre como lo hacemos al inicio de nuestra programación. Gracias a vos que estás del otro lado y también a todo el equipo del canal que sigue haciendo posible que nos encontremos con vos a través de esta propuesta. Y también el agradecimiento especial a Marina Britger, nuestra compañera periodista desde el Distrito de General Arenales en la provincia de Buenos Aires, que se acercó y estuvo haciendo una recorrida por la localidad de Iriarte. Comenzaremos a emprender el viaje a esta localidad en el día de hoy, pero lo continuaremos las semanas próximas. Así que esperamos que te sigas sumando para descubrir cada una de las actividades de los lugares que tiene esta pequeña localidad, pero con mucha actividad cultural. Comenzamos como siempre, nos vamos a la dependencia municipal para escuchar a la autoridad designada, quien hace un repaso y de esta manera nos empezamos a informar de lo que sucede en Iriarte. Somos una comunidad muy pequeña, mil habitantes, nos llegamos a mil habitantes. Bueno, tenemos mucha tranquilidad, gracias a Dios. Podemos disfrutar de eso y pueden disfrutar los niños, que es lo más importante, la juventud. Somos un pueblo tranquilo y alejado de las ciudades, que a veces nos perjudican algunos temas, pero bueno, nos favorecen los otros. Nosotros tenemos el hospital municipal en lo que es cabecera de partido General Pinto. Tenemos una distancia de casi 70 kilómetros. Bueno, hoy en estos tiempos estamos mejor porque tenemos ruta. Hace años atrás teníamos camino de tierra. Era un inconveniente muy grande porque era más fácil ir a Junín que ir a Pinto, dando la vuelta por Lincoln, nos ocasionaba graves problemas. Ante urgencia era complicado. Hoy, gracias a Dios tenemos, tratamos de asistir a las personas que no pueden viajar por sus propios medios, con Remi o con una combi que dispone el municipio desde el comienzo de la gestión, ya hace varios años. Así que bueno, se trata. Y después, las otras urgencias, ciudad más cercana y con otros medios, Junín. ¿Tu objetivo podría decirse a mediano, a largo y a corto plazo? Bueno, objetivo, nosotros acá se genera mucho la falta de trabajo. O sea, los jóvenes tienen que mirar un poco a las ciudades, primero en principio a estudiar y después muchos se quedan. Algunos vuelven, pero nosotros es una zona rural de trabajo. La estación de servicio como que está retomando por el tema de la Ruta 7, que también nos ocasionó el problema de la Picasa, donde también se genera trabajo. Tenemos una planta de silos muy importante que genera trabajo. Pero después ya te digo, el chico que no le gusta la parte rural es como que no tiene otra oferta de trabajo. No disponemos de una fábrica o de otros medios para poder ofrecer al joven a que se quede. En tanto, lo que se consigna con la cuestión de la inseguridad, vemos relativamente que es muy tranquilo. ¿Cuál dirías vos que son tal vez los casos de inseguridad más repetitivos o los más comunes, digamos, dentro de esta localidad? No, mira, a veces cuando han faltado cosas o han pasado cosas, lamentablemente es gente que viene de afuera. Acá nos conocemos todo. Acá, por darte un ejemplo, puede quedar una bicicleta afuera y al otro día va a estar. No hay repetición en cosas, en hechos que hayan surgido. Sí, puntualmente, que haya pasado algo, pero te vuelvo a repetir. Muchas veces por la gente de otros pueblos, vecinos. Nosotros, a partir de la gestión del intendente anterior, de Alexis Herrera, siempre hicimos hincapié en el tema de viviendas. Hay una demanda de viviendas. Bueno, se logró conseguir varios barrios de viviendas, pero bueno, hoy por hoy sigue siendo la demanda más importante en las personas que muchas veces no consiguen una casa o personas que se han ido a otro lado porque, bueno, no consiguen una casa. Después es un trabajo constante y diario de tratar de mejorar el pueblo, tanto en lo prolijo, en la limpieza, en que tenga más cordón cuneta, en que tenga más pavimento. O sea, es una gestión que uno permanentemente va pidiendo. Bueno, nosotros tenemos la fiesta del pueblo, que es el 13 de abril, es cuando se celebra el festejo de la localidad. Después, hace unos años atrás, empezamos a trabajar con las instituciones del pueblo, escuela primaria, escuela secundaria y el club, tenemos un solo club, en organizar los carnavales. Entonces, organizamos los carnavales en enero, ahí se trabaja, y un poco para que las instituciones también puedan recaudar un dinero, se trabaja ahí. Y después siempre atento a alguna inquietud de un vecino, bueno, para la fiesta del pueblo se trabaja con los artesanos, con gente que quiera bailar, cantar, un poquito de todo. Y seguimos en la localidad de Iriarte, que le abrió las puertas al VerTV. Primera visita del canal allí, pero seguramente vendrán muchas más en las próximas ocasiones. Ahora vamos a enterarnos de la actividad que se dará este fin de semana, Feria de Artesanos. Vamos a escuchar e informarnos a través de las voces de algunas de las organizadoras. ¿A quiénes convocaron? ¿Quiénes estarán presentes? ¿Cuál es la esencia y el objetivo de realizar esta feria? Iriarte, este fin de semana, tiene un espacio para los emprendedores, artistas y para descubrir más. Y también, Podés Umarte, escucharemos a continuación. Bueno, la verdad que surgió desde la necesidad de tener algo en el pueblo, de hacer algo por el pueblo, para que haya un poco más de movimiento. Y, bueno, la idea fue en conjunto, el trabajo en conjunto con Anaí. Anaí es emprendedora. Yo soy emprendedora. Yo también, sí, vos también. Bueno, soy emprendedora ambas. Ambas, sí. Soy emprendedora de Essen, en los productos Essen. Y Anaí es emprendedora. Yo soy artesana. Artesana. Bien. Yo fabrico las cosas que yo vendo. Bien, perfecto. Y, bueno, nació desde ahí este proyecto, que no hace mucho, en realidad, hace un mes aproximadamente. Así que en un mes pusimos mucho de nuestro tiempo para esto. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentas con el resultado que está teniendo. La idea fue de ambas, en realidad. Sí, en realidad vos llegaste a casa. Bueno, yo llegué a casa, le digo, Anaí, ¿me podés imprimir esto? Y era la propaganda para que los artesanos se anotaran. La idea surgió que yo lo quería hacer en mi casa, con dos o tres en el patio. Porque vivo en la entrada del pueblo y la gente pasa a entrar ahí y lo puede ver. Y dije, ¿pero por qué voy a invitar a dos o tres si puedo invitar a otros del pueblo? A que se sumen a la vereda de mi casa, aunque sea. Y Anaí lo vio y me dice, qué bueno esto, yo tengo ganas hace mucho y, bueno, dale. Entonces, desde ahí, nunca nos sentás muy y dijimos, vamos a hacer esto juntas, ¿no? Porque, de hecho, no somos amigas, ¿no? Nada, compartimos las mismas ganas, las mismas ideas y queremos que haya algo en el pueblo. Bueno, primero eran los artesanos nada más diriarte y, bueno, después se abrió a los artesanos del distrito. Hubo gente de otro distrito que llamó, que estamos muy cerquita de otros, que, bueno, por ser la primera tratamos de mantener esto para que no se vaya tan grande. Claro, por una cuestión de organización también. Entonces, decidimos que este primer año sea de manera distrital. Bueno, hasta ahora, aproximadamente, hasta hoy ya tenemos más de 20 artesanos anotados. Bueno, ese día tenemos también recreación infantil con Marina Aramburu, que es una profe de plástica y dibujo que vive acá en Iriarte. Ella también está invitada a exponer los trabajos de los chicos, a realizarles juegos. Vamos a tener un pelotero. También el museo. El museo va a estar participando. Juan Carlos Nacisi con el auto de carrera. Y, bueno, todo lo que es patio gastronómico, que son los carritos de food truck. Y, bueno, acá en Iriarte tenemos un colectivo de food truck que también va a estar presente. Así que a eso le llamamos patio de comida nosotros. Bien. Y a fan también de pinto también con eso. También. Bueno, y artesanos de todo lo que hay acá también vienen del distrito igual. Eso es. Exactamente. ¿Cómo es vivir en la localidad de Iriarte para ustedes? Hermoso. Genial. Sí. Va para nuestras hijas, o sea, hijos. Sí, la verdad que es un lugar, todavía estamos tan lejos de las realidades que vemos en la tele, en la ciudad. Y realmente te da mucha paz saber que dejamos la bici afuera. O como vos me decías, dejamos el auto abierto. No pasa nada. Lo dejas en la calle y no pasa nada. Es muy lindo vivir en Iriarte. Que por ser un pueblo chiquito tiene muchas cosas. También está eso. Que hay. Porque siempre dicen los pueblos chiquitos no tienen nada. No, sí tienen. Acá hay muchas cosas. Que obviamente nos faltan, sí, nos faltan. Pero dentro de todo está bien. Y este acontecimiento, mejor dicho, estos acontecimientos sucedieron en esta semana que pasó. Pero queríamos compartirlo porque realmente le dieron vida al centro de la ciudad de Venado Tuerto. Y vale celebrar que se puedan realizar muchísimos eventos, convocatorias y especialmente estas en fechas fundamentales para quienes están adheridos a estas creencias y a estos ámbitos religiosos. El día de la Virgen, el miércoles 8 precisamente, pero previamente y durante ese mismo día se sucedieron las fiestas patronales aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Para enterarnos de lo que sucedió, vamos a escuchar el anuncio que hacían previo a la sucesión de todos estos eventos. Por un lado, el padre Diego Cabanac desde la catedral de la ciudad de Venado Tuerto, acompañado por Santiago Meardi, secretario del área de producción del gobierno de la ciudad de Venado Tuerto. La buena noticia de que este año las fiestas patronales se van a hacer a partir de las diferentes situaciones de pandemia en los últimos dos años siempre hubo algunas dudas o complejidades en la organización. Este año ya hay una organización establecida y podemos anunciarle que estas fechas tan importantes para la tradición de nuestra ciudad, pero también un evento tan emblemático como así también que tiene que ver con una organización conjunta con la iglesia de Venado Tuerto, se va a hacer. Ya tenemos una agenda para el 4 y 5 este fin de semana de diciembre, en donde en principio el 4 a partir de las 8 de la noche vamos a estar con una actividad que tiene que ver con los coros y el viernes una actividad de teatro musical, más allá obviamente, de todas las actividades propias que está haciendo la iglesia. Y después del 7 y el 8 durante la semana vamos a tener unas ferias de emprendedores muy importantes y la celebración en sí mismo del Día de la Inmaculada Concepción que es la patrona de nuestra ciudad. Este año van a ser todos emprendedores locales en virtud de la organización. Nosotros todo este año estuvimos trabajando con una política integral de emprendedurismo en donde hemos llegado a tener un registro de cerca de mil emprendedores. Para cada uno de estos eventos, de ferias que nosotros tenemos, la verdad es que son muchísimos los expositores que tenemos y hoy en esta feria tan importante lo que nos ocurre es que la cantidad de emprendedores nos desborda, con lo cual elegimos tener emprendedores locales. Así que bueno, hemos puesto como temática y reflexión a la Sagrada Familia de Nazaret y un poco invitamos en cada uno de estos días de la novena a la esperanza. En este tiempo que nos toca vivir, la pandemia, las dificultades a veces en la situación económica, social, de los vínculos, bueno, la esperanza nos tiene que mover de manera activa a todos a seguir trabajando por nuestra sociedad, por nuestra comunidad. Por eso a lo largo de los días de la novena hemos hecho, podemos decir, como un recorrido de la vida de Jesús y de la Sagrada Familia y en este sentido, además de lo litúrgico de cada día, las misas, bueno, hemos querido compartir con las distintas etapas de la vida algunos momentos, por eso el sábado vamos a tener un momento para los niños, el domingo después de la misa para los jóvenes, mañana viernes visitaremos los hogares de ancianos, los lugares, bueno, donde se encuentran algunos de los abuelos y bueno, después el 7 y el 8 compartir, bueno, esos momentos más importantes en la víspera de la fiesta patronal y fundamentalmente el 8 celebrar a nuestra patrona. Este año sí contando con la posibilidad de hacer la procesión, que lo vamos a hacer desde el parque, la plazoleta que está en el parque español hasta por calle Maipú y Belgrano, hasta la catedral, luego la santa misa, que este año tenemos el honor, podemos decir, de ser celebrada y presidida por el nuevo obispo, Monseñor Ham, y luego, bueno, dentro de los festejos, con el apoyo de la municipalidad, podemos contar con la presencia de Doña Jovita, que realmente además de la parte artística, cultural que él transmite, bueno, también tiene esos valores de la familia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de la fe, que bueno, también necesitamos en este tiempo para nosotros y para nuestras familias. Y también esta semana y el miércoles 8 tuvo lugar el estreno de una obra y nos vamos a la producción, a este gran grupo teatral, La Ventana. Nos vamos aquí cerca, a la localidad de Murphy, que también tiene su actividad teatral desde hace muchísimos años, desde ya muchos el trabajo y el esfuerzo. Vamos a escuchar a algunos de los integrantes que describieron de qué se trató la presentación de esta obra con un tema fundamental que revive aspectos de nuestra historia. Desde el Ministerio lo que queremos primero es agradecer que otra vez, una vez más, Murphy es el anfitrión perfecto para recibirnos, para darnos la posibilidad de que se pueda concretar, porque no es fácil, es un espectáculo realmente grande, con 38 actores y actrices, dirigido por Miguel Palma. Y así que este miércoles va a ser toda una movilización en Murphy. No dudamos nosotros como componentes de la asociación de Teatro La Ventana, ante la propuesta del Ministerio en convocar a la comuna para que nos ayude en la organización y obviamente como siempre y como la comuna de Murphy está dispuesta a los hechos culturales, se acerca a darnos una mano para que esto sea posible. Este espectáculo, como decía Oscar, es una narración histórica de nuestros caudillos, ficcionada a través de personajes como Pancho Ramírez, las montoneras de Entre Rianas, San Martín, Estanislao López, que están personificados en esta apuesta y que aparte, como dijo, es una obra musical, con música en vivo, con audiovisual, también muestra fotografías y retratos de esa época, retratos sobre todo, fotografías no había, pero retratos de esa época personalizando lo que fue la batalla entre unitarios y federales. El horario va a ser, bueno, el día miércoles, a las 20 horas, va a ser el inicio del espectáculo y por supuesto le decimos a todos los que quieran acercarse que va a ser gratuito, libre y gratuito, que se va a preparar un pequeño servicio de buffet y que se lleven las reposeras para estar cómodos y poder disfrutar del espectáculo. ¿El lugar? El lugar va a ser en la esquina de Sarmiento y San Martín, hacia frente de la plaza, lugar habitual donde las obras de teatro en la fiesta, homenaje al Teatro Independiente, se desarrollan, así que es una esquina emblemática en ese sentido. Y el arte teatral nos sigue convocando. Este fin de semana, sábado y domingo, aquí en la ciudad de Venado Tuerto, un espacio público que viene siendo protagonista y escenario de muchísimas propuestas, una vez más lo será. Y ellos, 30 personas en escena, podrán ofrecerte una gran propuesta como lo solían hacer. Cada año el cierre de la Escuela Municipal de Teatro Musical es con obras que realmente se despliegan, que realmente impactan, se diferencian y se destacan por el ensayo, toda la producción previa, también desde ya todo lo que conlleva hacer a la vestimenta, al vestuario. La pandemia hubo un año que no lo permitió realizar, pero este sí será, así que vamos a escuchar a una de las directoras de esta Escuela Municipal de Teatro Musical, André Oviedo, que nos cuenta qué sucederá este fin de semana en Plaza Italia. Reposera, entrada libre y gratuita a las 21, nosotros te avisamos. El día sábado y domingo, en Plaza Italia, con entrada libre y gratuita, vamos a hacer el musical We Will Run You, con música de Queen. Bueno, hay 30 personas en escena, más o menos, son los chicos juveniles de nuestro espacio. Bueno, hacer la obra, qué sé yo, es la banda de nuestra vida, es la banda que nos ha señalado siempre, entonces es como un hermoso homenaje a esta banda, que en realidad no es un tributo, sino que hay un cuento. O sea, es un musical que se escribió después que falleció Freddie Mercury y que, bueno, tiene el aval de Brian May. El autor es Ben Elton y, bueno, se hace en todo el mundo. Nosotros hicimos una adaptación un poco más chiquita para los requerimientos que tenía nuestro elenco, así que la novedad es que se va a hacer en un espacio al aire libre, que es el anfiteatro y que, bueno, nada, tiene todas las posibilidades escénicas para... O sea, se va a usar todo el anfiteatro, no solamente... No solamente la parte de la escena, sino la parte de la tribuna, digamos. Claro, todas las tribunas también van a estar... van a pasar cosas. Bueno, es una apuesta fuerte, entonces, ¿no? Como siempre, poniendo todo el corazón, siempre las obras son amores, así que esta en especial, sí. Nosotros, desde que empezó Comedia Musical hace más de 18 años, hacemos cosas de Queen. Así que esto está buenísimo. Sábado y domingo, 21 horas, en Plaza Italia. Hay que llevarse a reposera. Va a ser al aire libre. Es entrada libre y gratuita. Y, bueno, esperamos que todas las familias nos acompañen y, como siempre, el público de Comedia Musical esté bancando esta vez esta obra, esta nueva apuesta, que es el cierre del año de nuestro espacio. Y, además, despedimos un montón de gente que ya renueva y levanta vuelo y se va a otros lugares. Así que, gente muy querida, gente que desde los cinco años que está, así que también es el cierre para ellas. Muchas, varias de las chicas del grupo juvenil parten a Rosario a estudiar, así que, bueno, hay una despedida emotiva con respecto a eso. Y seguimos en el ámbito del arte y, en este caso, canciones que se expandieron frente al Hospital Doctor Alejandro Gutiérrez de la ciudad de Venado Tuerto. La escuela número 1198 tuvo esta propuesta de canciones a la carta. Vamos a escuchar a una de las autoridades de esta institución educativa que nos cuente en qué consistió este desafío y cómo pasaron esta experiencia con esta propuesta que realmente nos sorprende, qué bueno sería andar por allí, por la calle, que nos ofrezcan cantarnos una canción y poder elegirla a nuestro gusto según las emociones de ese momento y lo que nos condicione. Vamos a escuchar esta propuesta desde el ámbito educativo y toda esta comunidad. Sí, la propuesta salió de supervisión de música de la región séptima como para hacer algo que tuvimos en pandemia. El año pasado no pudimos hacer nada que convocar a la comunidad educativa. Y, bueno, esta era la idea, cantar canciones que la gente y las familias pudieran ir eligiendo con lo que ellos fueron trabajando durante la pandemia y también durante este año que estuvimos trabajando. Trabajamos acá, vinimos acá con tercer grado en el turno tarde y con los demás grados salimos a la plaza que está pegadita a nuestra escuela. Así que ahí tuvimos muchísimas familias que son del barrio, así que pudieron compartir con nosotros y la hemos pasado re bien. Para nosotros es hermoso. Primero porque para los chicos en sí, el hecho de ya salir de la escuela en el colectivo para venir es todo un paseo para ellos. Y venir a este lugar donde convoca gente, sí, la verdad que nos encanta. O sea, esto fue nuevo para todos, no para nosotros, para cada cosa que se hizo, no solo para la escuela. Al comienzo costó, después nos fuimos adaptando, tanto nosotros como los chicos, como las familias. Y creo que llegamos a fin de año bien, bien. Sí, sí. Gaby, veo más docentes también, así que es todo un equipo que está trabajando detrás de esto. Todo un equipo porque la propuesta era para eso, para que sea transversal, trabajaron las señas de grado, las señas de plástica, de tecnología, realizando las vinchitas, los carteles. También incluso hasta ensayaron en las horas de tecnología los chicos con las señas, las canciones. Así que sí, trabajamos todos en equipo. Y por supuesto el equipo directivo que se puso las pilas para conseguir las cosas para traernos, darnos los espacios. Re bien. La actividad en los ámbitos educativos nos sigue convocando. Vamos a escuchar a Javier Barrios, uno de los activistas de BioTellas. Este grupo de jóvenes que promueve la concientización y llevar adelante diferentes actitudes que hagan a una ciudad más sustentable, que nos permitan también a nosotros mejorar la calidad de vida a través de nuestras acciones. En este caso, como él refiere, en pandemia no se detuvo la acción, desde ya adaptándolo a las restricciones. Y esto también trajo sus frutos a fin de año, porque la escuela recibió algunas donaciones, pero es fruto de su trabajo. Por lo que realizaron día a día, recibieron algunos objetos y vamos a descubrir de qué se trató estas dos escuelas beneficiadas, gracias a la coordinación de BioTellas. Semanitas atrás cerramos un convenio, digamos, un intercambio, que esto ya se venía hablando desde la Fundación Botellas de Amor y a la Argentina, con una campaña que tenían en Buenos Aires a nivel nacional. Ellos eligieron a 60 escuelas del país, digamos, con sus puntos que pusieron en Buenos Aires, en diferentes supermercados y demás, donde todas las ecobotellas que juntaban las pasaban a la planta, para darle el tratamiento final, me refiero a la planta, digamos, de fundición que está en Buenos Aires, para cambiarlo por mobiliarios. Y esos mobiliarios, donarlo a las escuelas, que trabajaban con el proyecto, digamos, en cada localidad y donde tenían un punto de recolección, como nosotros en Bernardo Tuerto, siendo BioTellas. Ellos tuvimos que elegir dos escuelas primarias que venían trabajando este proyecto desde el comienzo hasta el final, digamos, nosotros lo corroborábamos y demás, además también vino la gente de ellos también a corroborar ese trabajo también. Así que, bueno, se logró hacer este intercambio. Las escuelas beneficiadas fueron la escuela primaria 789, Alma Fuerte, la escuela 969, Joaquín B. González, aquí de las dos de Benado Tuerto, donde recibieron estos dos mobiliarios. Se trata de dos sillas y bancos, una mesa, para que los chicos puedan disfrutar y además también ver el fondo. Para que vean, claro, claro, exacto. De todo lo que trabajaron. Justamente la condición de esto era que sean primarias las escuelas. Tenemos un montón de las secundarias que están trabajando, que, bueno, no entraron en este programa, pero sí, yo calculo que lo van a seguir expandiendo y ojalá que pueda tocarle también a las secundarias, ¿no? Esto se llevó mucho ahora, que se empezó a parir un poquito más, empezar a ir a las escuelas, estuvimos visitando algunos jardines y demás, pero nunca frenó, nunca paró en pandemia. Esto continuó siempre. Lo vimos por las consultas en las redes sociales, nos acercamos también a retirar las escobotellas cuando nos decían que no podían llevarlas y demás. Y hoy continuamos nosotros trabajando con, ya están por terminar las clases, por supuesto, pero también nos han convocado algunas empresas, algunas instituciones, para ir a dar las charlas, ¿no? Ya la semana que viene tenemos una charla pendiente para ir a dar de lo que es el uso del plástico de un solo uso, formar la escobotella y su destino final, ¿no? Se trata del semillero Singenta, donde vamos a estar dando una capacitación, digamos, breve, muy, 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 digamos, pílcita de lo que hacemos nosotros al personal de seguridad y higiene. Y, bueno, seguimos haciendo difusión con esto y agradecerles también a todos los vecinos que se suman todos los días. Ya falta muy poquito para hacer otro envío también para poder concretar otro mobiliario para la ciudad y, bueno, y ponerlo a disposición también, ¿no?, de algún espacio público. Ya tienen el hábito de hoy también separar otras cosas, no solamente el plástico, eso también es muy importante porque vamos por buen camino. Nosotros desde el grupo decimos que ya Venado Tuerto, ya es el sur de Santa Fe, ya es pionero en esto, más que nada con la decobotella. Pero hoy vemos que se están reciclando otros residuos y eso es muy importante. Creo que va a ser una ciudad que apunta a ser sustentable. Y si de libros hablamos, uno de los espacios donde te abrazan es la Biblioteca Gameguino de la ciudad de Venado Tuerto y es por esto que vamos a escuchar a su presidente, Silvia Veda. Hace un repaso, un cierre de año también, pero remarca que la actividad continúa con ferias que la gente viene aprovechando, menciona y remarca a ella. Además, nos anticipa cómo esperan cerrar este fin de año, así que te lo vamos anticipando, luego te compartiremos cada uno de los detalles cuando lleguen las fechas precisas. Agradecemos a todos los que pasan por la biblioteca y se llevan libros porque es una forma de seguir haciendo la promoción a la lectura. No todo el mundo puede pagar la cuota que a partir de enero va a ser de 200 pesos. Entonces, estamos viendo que los libros más caros que vendemos hoy son 200 pesos y ya nos queda uno solo. El resto es todo de 20 y de 50. O sea que la gente está aprovechando muchísimo los libros que tenemos para ofrecer y para seguir promocionando la lectura, que es lo que nos interesa. Para todos los gustos y hace poquito limpiamos el rincón infantil y encontramos algunos que ya había que darla de baja e incluso repetidos que estaban en muy buenas condiciones pero estaban repetidos y que los sacamos y bueno, la gente está aprovechando esta feria si es la tercera del año como vos dijiste y bueno, la pandemia por ahí no nos permite hacer tantas y ahora vamos a depender de la donación de la gente para seguir haciendo porque ya con esta feria creo que sacamos todo lo que teníamos acumulado así que bueno. Gente que incluso hace que se lleva ahora en la feria unos libros y en la próxima feria viene y los devuelve porque ya los leyó no tiene espacio para almacenarlos así que los trae de vuelta para que los volvamos a vender así que eso nos sirve a nosotros un montón. ¿Cómo viene este cierre de año? ¿Qué balance puedes hacer? Con muchas cosas porque por suerte esta feria y después tenemos los fines de semana siguiente actividades de teatro un grupo que es de San Isabel y el otro acá de Venado así que bueno vamos a hacer el cierre con obras y obras de teatro y tenemos el verano bastante ocupadito porque va a haber una colonia de arte a la mañana para niños que ya todo lo vamos a ir difundiendo por el Instagram y el Facebook de la biblioteca y va a haber un ciclo de cine que eso lo vamos a programar con Atilio Perín que está revisando unos videos que nos donaron hace un tiempo de videotempo así que vamos a hacer un ciclo de cine y había otra cosa que ya me olvidó y Marcela Fumale va a hacer una cata de lecturas que son ocho novelas cortas para gente que se quiere inscribir tiene que comunicarse con ella que es una de las bibliotecarias de acá de la Biblio y bueno va a ser en verano los miércoles sé que a la tardecita dos horas se van a juntar para comentar novelas y a nosotros nos gusta que la biblioteca tenga esta vida que la gente recorra se lleve libros mucha gente nos dice que va a volver a asociarse después que mira esta actividad dice voy a venir porque me interesa para los chicos la asociarme para sacar libros o para ellos entonces nos gusta nos gusta que aprovechen la biblioteca finalizamos la recorrida por hoy te lo advertimos como cada semana porque próximamente nos reencontraremos para seguir descubriendo la esencia la identidad de cada una de las localidades pueblos o ciudades de la región por supuesto también de aquí la que habitamos la ciudad de Venado Tuerto el agradecimiento reiteramos a todo el equipo y a vos que seguís del otro lado quedate con el VerTV porque la programación continúa descubrí aún más lo que te ofrecemos nosotros nos encontramos la semana próxima hasta luego chau chau Comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos Una producción de Multimedio GS es la ciudad